Muy buenas noches, nos conseguimos atrás de Camarinos con la diseñadora Cecilia que hoy está presentando la tienda Yusoli. ¿Cómo te sientes? Bien, ya hemos estado en varias oportunidades trabajando con Belancasar y de verdad nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos y en cada una de sus presentaciones y temáticas. Bueno, nuestros planes a futuro es seguir participando con Belancasar como tal y montar otras colecciones con más variedad, con diferentes estilos y que se adapten a cualquier tipo de público. Lo puedes conseguir en Instagram como Juxoli, en Facebook como Juxoli Juxoli y ahí nos puedes preguntar todo referente a nuestras marcas y tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!